La historia de un hombre adorado por unos y odiado por muchos en un documental que muestra a uno de los personajes más controversiales de la historia hispana, Hernán Cortés, un hombre entre Dios y el diablo, una producción de TV UNAM, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, Fundación Miguel Alemán y Fundación UNAM, ahora en las pantallas del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Estreno Mundial, Hernán Cortés, un hombre entre Dios y el diablo, domingo 24 de abril, 20 horas, Canal 49, el Canal de Morelos.